Buen día alumnos y bienvenidos a la práctica número 2 parte 2 de este taller de LibreOffice Writer, procesador de textos. El día de hoy el objetivo es hacer un acercamiento a las funcionalidades de procesamiento de gráfico. Para el desarrollo de esta práctica como siempre necesitaremos un archivo que está cargado en la sección descargas de este curso, el mismo que tiene como nombre prueba-bajo gráfico. Cuando abran el archivo ustedes se van a dar cuenta que éste tiene una extensión de tres hojas y algunos párrafos. El objetivo es ir insertando imágenes de diferente tipo a medida de que vamos avanzando en el texto. Para ello nos vamos a situar al final del primer párrafo en donde se encuentra la palabra gratuidad y sobre éste vamos a dar un salto de línea y vamos a utilizar la alineación centrada para insertar nuestro primer gráfico. Para insertar un gráfico descargado ya sea de una página web o un logotipo o cualquier archivo gráfico que no corresponda a la herramienta, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero menú desplegable insertar. De la lista de opciones vamos a seleccionar imagen. Fíjense que la ventana que se ha abierto es una ventana de navegación que se hereda directamente desde el sistema operativo. Si ustedes tienen instalado LibreOffice ya sea en Microsoft Windows o en Mac OS X se van a dar cuenta que esta ventana puede diferir de acuerdo a la instalación y a la versión del sistema operativo. La ventana que están viendo en este momento corresponde a la distribución de Linux descoes.org. Luego vamos a seleccionar uno de los dos gráficos que he incluido dentro de los archivos de descarga para insertar en el documento. Voy a seleccionar el naturaleza.png y luego voy a dar clic en el botón abrir. Fíjense que por defecto existen algunas características que ya vienen cargadas en la imagen. Como por ejemplo el ajuste de página dinámico y además otro valor que es el del ancla de parra. Estos valores no los vamos a cambiar por el momento mientras no expliquemos qué significa cada uno.